Con su venia, señor Presidente, compañeras y compañeros legisladores, la economía social se funde en el principio de cooperación humana. Es y ha sido a lo largo de la historia también motor de grandes cambios de la conciencia humana. Por ello, en Acción Nacional coincidimos con la propuesta de fortalecer el enfoque de inclusión y de respeto a los derechos humanos en la economía social y solidaria de nuestro país. El dictamen que hoy está a nuestra consideración establece que uno de los fines del sector social de la economía deberá de ser el promover en todo los valores de los derechos humanos, de la inclusión social y, en general, el desarrollo integral del ser humano. Además, establece que los organismos del sector de la economía social se orientarán en su actuación en diversos valores, uno de los cuales es, principalmente, la inclusión social. Con estas reformas se fortalece el respeto y se apoyan las garantías y protección de los derechos humanos. Se fortalece también el proceso de la inclusión social como uno de los valores que contribuyen al fomento de la participación social. Con ello, el nuevo enfoque que se impulsa en este sector será el de la perspectiva de la inclusión y la interacción social, en la que no importará la condición física ni la condición cultural o económica de todos los participantes, pues serán tratados en igualdad de condiciones y con las mismas oportunidades. Se genera, pues, una nueva cultura de participación y corresponsabilidad, imprescindible para el crecimiento compartido. Se fortalecen las relaciones de confianza entre las personas y se fomenta el espíritu emprendedor, activando las capacidades personales. En el PAN, estamos seguros de que en el sector social de la economía habrá un nuevo impulso que contribuirá a combatir en mucho la pobreza y la marginación de nuestro país. No es a través de dádivas, sino a través de trabajo y también a través de la solidaridad. Es así que con esta iniciativa vamos a favorecer con ello el bienestar de las familias, el impulso al desarrollo económico y social del país de una manera más equitativa y de una manera más sustentable. Hoy avanzamos en la consolidación de este sector. Es importante impulsar la economía para convertirla, desde un enfoque social, en un pilar del desarrollo económico del país, pero también para convertirlo en un instrumento que permita apoyar una verdadera política social de Estado que contribuya a dar respuesta política importantemente a los más de 60 millones de mexicanos que viven en condiciones de pobreza y que viven en condiciones de total marginación. Por estas razones, a nombre del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, compañeras y compañeros diputados, le solicitamos su voto a favor del presente dictamen. Antes de retirarme, quiero hacer un reconocimiento al diputado Carlos Gerardo Hermosillo, proponente de esta iniciativa, y desde luego a la diputada Norma Xochitl, presidenta de la Comisión en respecto. ¿Es cuánto, diputado presidente? Gracias, diputado Antero Valle.